Música Nosotros y yo queremos hacer testamento, pero nos lo estamos pensando. Y eso sí, es un acto muy muy sencillo. Pues quizá nos da un poquito de aprensión. Pues yo estoy segura que si supieran las ventajas que tiene hacer testamento, se decidirían inmediatamente a hacerlo. No se imagina la cantidad de problemas que se evitan el día de mañana si uno deja hecho el testamento. ¿Qué tipo de problemas? Pues por ejemplo, una ventaja muy importante del testamento. El testamento es muy útil para ampliar o mejorar, dejar en mejor situación al cónyuge viudo. Y también el testamento nos sirve para dejar bienes a personas que de no haber testamento por ley no recibirían absolutamente nada. Por decirles solo, dos ventajas que tiene hacer testamento. Bueno, el tema, lo primero que tenemos que saber es ¿qué hace falta para hacer testamento? Pues es muy fácil. Si una persona desea hacer testamento, lo único que tiene que hacer es acudir a un notario y además al notario que libremente elija, con su documento nacional de identidad y explicarle cómo desea que el día de mañana cuando falte se distribuyan sus bienes. El notario en ocasiones, por razón de la complejidad que pueda tener el testamento, puede ser que les pida más documentación, como pueden ser las escrituras de las fincas que tengan. Con toda esa información ya, el notario va a redactar el testamento, luego se lo va a leer, se lo va a explicar y si está conforme con la voluntad que ustedes han manifestado, lo firma y el notario lo autoriza. Así de sencillo es hacer testamento. ¿Y es necesario saber los bienes que se deja cada heredero en ese momento? No, no es ni obligatorio ni necesario especificar los bienes concretos que se dejan. De hecho, lo más frecuente es dejar herederos por partes iguales para que sean el día de mañana esos herederos los que se pongan de acuerdo a la hora de distribuir los bienes. No es necesario especificarlos. ¿Y cuánto cuesta un testamento? Un testamento suele rondar los 40 euros. Muy difícilmente va a superar los 50. Sería un caso muy excepcional. Lo normal es que ronde los 40 euros. ¿Cuál es el modelo más habitual de testamento y en qué consiste? El modelo más habitual en el caso de las personas casadas que tienen hijos es lo que popularmente se conoce como el testamento del uno para el otro y luego para los hijos. Y les explico en lo que consiste. Consiste en primer lugar en dejarle al cónyuge viudo el usufructo universal de la herencia. Es decir, que el cónyuge viudo tenga el uso y el disfrute de todos los bienes mientras viva. Pero no la plena propiedad. Esto significa que ese cónyuge puede usar y disfrutar, como les digo, de esos bienes, sobre todo seguir residiendo en la vivienda habitual sin que los hijos puedan oponerse, pero no podría venderlos, hipotecarlos o en general disponer de ellos sin el consentimiento de los hijos. Igual que los hijos tampoco podrían vender o hipotecar esos bienes sin el consentimiento del padre o la madre que se ha quedado viudo. Y en segundo lugar, en ese testamento se deja como heredero a los hijos por partes iguales. Y al día de mañana, cuando falten los dos cónyuges, se convertirán esos hijos en plenos dueños de la manera que ellos decidan distribuir los bienes. Ese es el testamento más frecuente. Con lo cual se protegen los intereses de ambos. De mejor manera, los intereses de ambas partes en realidad. Pero en primer lugar, de ese cónyuge viudo. De ese cónyuge viudo porque se aumenta la porción que le correspondería por ley al dejarle el usufructo de toda la herencia y no solo de una porción. Y sobre todo se garantiza eso que desean todos los matrimonios, que es que el otro pueda seguir viviendo en su casa sin que los hijos se opongan o tenga cualquier tipo de problema con ellos. ¿Y es posible cambiar un testamento hecho ante notario ya? Por supuesto. Cualquier persona, cualquier testador, siempre, lógicamente, que esté en pleno uso de sus facultades, puede cambiar de opinión e ir a modificar el testamento. Basta con que acudan de nuevo al notario, con su carnet de identidad y hagan un nuevo testamento. Ese testamento va a sustituir al anterior y siempre el que va a valer y se va a aplicar es el último testamento que la persona ha hecho en vida. ¿Y quién paga los impuestos? ¿Y cuánto hay que pagar? ¿Por recibir, por ejemplo, una herencia o una donación? Tanto en el caso de la herencia como de la donación, la persona que recibe los bienes gratuitamente, o sea, el donatario o el heredero o el legatario, es la persona que está obligada a pagar el impuesto sobre sucesiones y donaciones. La cuantía de lo que hay que pagar va a depender de múltiples factores. Va a depender, en primer lugar, de lo que se recibe. Lógicamente, se paga más cuanto más se recibe por herencia o cuanto más se recibe por donación porque se establece una escala progresiva al modo de la que se establece en el IRPF. También, por ejemplo, se va a pagar más cuanto más lejano sea el grado de parentesco. Y también se va a pagar más si el patrimonio que uno ya tenía antes de recibir la donación o la herencia era un patrimonio importante. También va a depender la cuantía de la comunidad autónoma cuya normativa se aplique porque cada comunidad tiene cierta libertad para establecer bonificaciones, deducciones y otras ventajas. ¿Y quiénes son los herederos a falta de testamento? Si no existe testamento, los herederos los va a marcar la ley. La ley que sea aplicable, sea el Código Civil o la ley especial aplicable en esos territorios que les comentaba de Aragón, de Cataluña, de Navarra, que tienen derechos forales. En el caso, por ejemplo, del Código Civil, ¿cuáles son esos herederos legales que determina la ley? Son parientes y por este orden. En primer lugar, serían los hijos y descendientes. Si no hubiera descendientes, serían los padres o ascendientes. En el caso de que tampoco lo hubiera, heredaría el cónyuge. Si tampoco hay cónyuge, no iríamos a los hermanos y a los hijos de hermanos. Y finalmente, a los parientes dentro del cuarto grado. Si ya no hay ningún tipo de pariente de estos grupos que les he dicho, acabaría heredando el Estado. O en esas comunidades con derecho especial, podría ser la comunidad autónoma. O sea, que entiendo que en caso de yo muero sin hijos, mi marido no hereda, sino mis padres. Exactamente. Puede darse la circunstancia de que un matrimonio que no tiene descendientes piense que por ley le corresponden los bienes al cónyuge y no sería así. Iría primero a la línea ascendente, antes que al cónyuge. El cónyuge ahí solamente tendría la legítima en usufructo que antes comentábamos. Pero claro, esto en caso de un intestado, de que no haya un testamento. Exactamente. Por eso, el testamento, como les decía al principio, una de sus primeras utilidades es el clarificar y el ampliar y mejorar la situación del cónyuge viudo. ¿Y se puede renunciar a una herencia? Se puede renunciar a la herencia. Eso sí, la renuncia se tiene que hacer siempre después del fallecimiento del causante de la sucesión. Y además hay que tener siempre presentes las consecuencias fiscales que puede tener renunciar a la herencia. Esas consecuencias van a depender de que se renuncie o no a favor de una persona determinada y de que se haga la renuncia antes o después de la prescripción del impuesto de sucesiones. Y siempre en escritura pública ante notario. Por eso lo aconsejable es que si uno tiene la intención de renunciar acuda antes al notario, le comente esa posibilidad y el notario le aconseje si le conviene o no le conviene hacerlo. Y si no hubiera, por ejemplo, medios para hacerse cargo de la herencia, porque hay unas deudas preexistentes, ¿cuál es la solución? ¿Hay alguna solución? ¿O la renuncia directamente? Sí. Ante una herencia al heredero le caben tres posibilidades. La primera posibilidad es aceptarla pura y simplemente, que es recibir la herencia con todas sus consecuencias. Es decir, con todo lo bueno y con todo lo malo. Hay que tener cuidado lógicamente al hacerlo porque se pueden recibir las deudas. Esa es la primera posibilidad. La segunda sería renunciarla. Si uno tiene clarísimo que esa herencia va a ser perjudicial, puede repudiar la herencia en los términos que antes les comentaba. Pero también hay luego una posibilidad intermedia interesante, que es lo que se llama aceptar la herencia a beneficio de inventario. Y esto supone que uno acepta la herencia, pero de manera que no va a responder de las deudas con su patrimonio preexistente. Solo se respondería de las deudas con lo que se reciba. Y si lo que se recibe no es suficiente para pagar esa deuda, hasta ahí llegaría su responsabilidad. Una cosa. Vamos a ver. ¿Yo podría otorgar testamento ante cualquier notario de cualquier sitio, independientemente de la comunidad autónoma? Efectivamente. Usted puede otorgar testamento ante cualquier notario, no tiene por qué ser el notario de su lugar de residencia. Y además en cada lugar usted tiene libertad para elegir al notario que más le guste. Aquel notario que mejor le explique la situación, que mejor le aconseje, puede elegirlo con total libertad. Bueno, se supone que a los herederos hay que comunicarles que has hecho un testamento y dónde, o simplemente ellos en las últimas voluntades ya consta. Cuando fallece una persona, una vez que se obtiene el certificado de defunción, con ese certificado de defunción uno acude a este registro de actos de última voluntad y en ese registro aparecen reflejados todos los testamentos que la persona haya hecho. Eso no tiene pérdida. Entonces se acude al último testamento, ahí se indica el notario que lo autorizó y el lugar, se acude a ese protocolo, se pide la copia y se puede tramitar la sucesión sin problema. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ya está. ¿Todo claro? ¡Qué maravilla! Sí, pues cuando ustedes se decidan no tienen más que atender aquí que yo estaría encantada de atenderles. Estupendamente y... Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ti.